Bueno, vamos a iniciar, chicos. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta conferencia. Se dirige a ustedes el arquitecto e ingeniero civil Eric Puerta Castillo, coordinador de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura de UCC Managua. Estaré guiando el desarrollo de la conferencia y será un placer acompañarlos durante toda ella. Les recuerdo que podrán participar de forma activa en el chat. Deberán plantear sus preguntas que vayan surgiendo en el mismo y que el ingeniero César Valladares, coordinador de la sede León, estará apoyándonos con tomar notas de las preguntas y nos las facilitará al final de la actividad. Una vez que termine nuestro conferencista con hacer su intervención, procedemos a esta etapa. La conferencia que se desarrollará a continuación es la gestión de la calidad en la elaboración del concreto en obra. El titular de la conferencia es el doctor en Ingeniería e Ingeniero Civil, don Alejandro Durán Herrera. Voy a compartirles una pequeña reseña del doctor. Él es ingeniero civil, tiene un doctorado en Ingeniería de Materiales, forma parte de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León desde 1998 hasta la fecha, con más de 24 años de experiencia práctica en el área de la tecnología del concreto. Es miembro de asociaciones técnicas como el American Concrete Institute o ACI y de diversos comités relacionados al concreto. Ha recibido diferentes reconocimientos, entre los que destacan el reconocimiento otorgado por el CONACYT como investigador nivel 1 de su Sistema Nacional de Investigadores. Sus temas de interés en la investigación son concretos de alto comportamiento, concretos autocompactables, estabilidad volumétrica del concreto, curado interno del concreto, uso de ceniza volante en la producción del concreto, pruebas destructivas para el concreto endurecido y durabilidad del concreto. Bienvenido, doctor Durán. Te dejo la conferencia a su cargo. Actívale el... Vamos a poner algo. Muchas gracias, Eric. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación para impartirles esta conferencia. Me voy a permitir compartirles la pantalla. Bueno, les voy a platicar hoy por la tarde sobre el tema de la gestión de la calidad en la fabricación del concreto en la obra. He tenido la oportunidad de visitar Nicaragua en diversas ocasiones y he visto que es una práctica común en Nicaragua el producir el concreto en la obra. Entonces, vamos a platicar sobre los cuidados que se deben de tener para producir un concreto de calidad, los cuales son el objetivo de un concreto industrializado también. O sea, un concreto que se produce a escala industrial y un concreto que se produce en obra deben buscar los mismos objetivos en términos de calidad. Entonces, les voy a platicar sobre los aspectos de calidad, sobre los aspectos técnicos que tienen que ver con la producción del concreto en la obra. El área, la especialidad de la ingeniería que está que está encargada de de la del estudio del concreto es la tecnología del concreto. Ok, y entonces es importante tener claro cómo podríamos definir esta especialidad de la ingeniería. Entonces, para ello lo que es conveniente porque no existe una definición tal cual lo que es conveniente es ver lo que es la definición de tecnología que es el aprovechamiento práctico del conocimiento científico esto es dado por la Real Academia de la Lengua Española y también se puede definir como la aplicación de la ciencia a la resolución de problemas concretos. Eso es tecnología. ¿Y qué sería qué sería concreto? Concreto es el material compuesto que consiste esencialmente de un medio aglutinante dentro del cual se encuentran en bebidas partículas de agregado en un concreto a base cemento hidráulico el aglutinante está conformado por una mezcla de cemento hidráulico y agua. Esto viene en la ASTMS 125 y podríamos ver la definición del A616R. Estos son dos documentos que contienen terminología técnica relacionada con concreto. Cualquiera que esté trabajando con concreto es conveniente que tenga estos documentos para que vea cuál es la terminología apropiada que se utiliza en relación a diferentes aspectos de este material. Entonces, básicamente, si nosotros unimos esas dos esas dos definiciones lo que es la definición de tecnología y lo que es la definición de concreto entonces podemos construir ¿sí? La definición de tecnología del concreto. entonces yo creo que es un muy buen punto de partida para esta plática. Tecnología del concreto la podríamos definir como el conjunto de teorías técnicas ¿sí? Lo que son reglamentos, guías, especificaciones, procedimientos que son especificaciones de construcción, métodos, estándar y programas de verificación de la calidad, acreditaciones, certificaciones e instrumentos ¿sí? Como son las mezcladoras, las pavimentadoras, vibradores, máquinas de ensayo mecánicos que se utilizan para maximizar el aseguramiento de la calidad en la construcción de una obra de concreto. ¿sí? Entonces, se fijan, se fijan, la definición involucra todo lo que el desarrollo del conocimiento ¿sí? ha generado para el aseguramiento de la calidad en la construcción con concreto. ¿sí? Y esto es una mejora permanente. Siempre están saliendo algunas novedades que nos ayudan a mejorar la construcción con concreto. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de reglamentos, guías, especificaciones, ¿sí? Métodos estándar, lo que a veces llamamos normas, ¿verdad? Programas de verificación de la calidad, las acreditaciones, las certificaciones, o sea, todo eso. Pero aquí hay un elemento clave para el éxito de la tecnología del concreto, para que la tecnología del concreto verdaderamente sea de utilidad de la obra y es el profesional a cargo y el personal involucrado en la construcción. Entonces, todos estos documentos realmente contienen información que nos sirve a los profesionales para capacitarnos, ¿sí? Para capacitarnos, familiarizarnos con esos conceptos para ponerlos en práctica de manera apropiada. O sea, nosotros somos el medio por el que esos elementos de la tecnología van a poderse utilizar en beneficio de la obra. Entonces, somos nosotros un eslabón muy importante para que nosotros aseguremos la calidad en la construcción con concreto. Sin la participación de un humano, esto ahorita como está la realidad, no podría ser posible. ¿Ok? Entonces, es muy importante la formación. La tecnología del concreto ha avanzado, ha estado avanzando avanzando a pasos importantes de tal manera que se requiere estar formando recursos humanos que puedan colaborar de manera efectiva en el aseguramiento de la calidad. ¿Sí? Nosotros en la Autónoma de Nuevo León pues tenemos un curso de tecnología del concreto en el séptimo semestre de la carrera, es una carrera de diez semestres, pero también debido a que es un área poco atendida en las universidades, organizamos unos veranos científicos, ¿sí? En los que recibimos estudiantes de otras universidades durante el verano por un periodo de un mes, un mes y medio, para que vengan y aprendan sobre los conceptos básicos de tecnología del concreto y también los involucramos en alguna certificación del Instituto Americano del concreto, entonces ya se van con esos conocimientos y se van con una certificación internacional. También el posgrado es muy importante, ¿verdad? El posgrado como una opción, ¿sí? Existen posgrados orientados a la tecnología del concreto que se ofrecen en algunas partes del mundo. Nosotros en la Autónoma de Nuevo León tenemos una maestría y un doctorado en materiales de construcción. Es importante decirlo porque es parte del avance que se requiere ahorita en el mundo, ¿no? Bueno, ahora, el concreto es un material compuesto, ¿sí? Compuesto por diferentes ingredientes, entre ellos el cemento, ¿sí? El cemento es uno de los ingredientes, no es conveniente darle la mayor importancia al cemento sobre todos los demás ingredientes. Todos los ingredientes en un concreto son igualmente importantes, ¿sí? Entonces, aquí estamos en este cuadro, estamos viendo que el cemento no es solo un polvo fino, ¿verdad? El polvo fino se obtiene de lo que se conoce como clinker que vemos aquí a la izquierda, ¿sí? Vemos aquí a la izquierda es un polvo fino que resulta de la molienda del clinker, ¿sí? Aquí podemos ver a la derecha una partícula de clinker pulida y vista al microscopio en donde se ven los diferentes minerales que componen al clinker, que son cuatro básicamente, ¿sí? Entonces, esta es una prueba que se hace para más o menos cuantificar la proporción de cada una de esas fases presentes en el cemento. Lo que quiero mostrarles con este cuadro es que el cemento pareciera un material muy sencillo, no es tan poco sofisticado, pero sí es algo que tiene ciencia detrás de su producción, tiene tecnología, ¿verdad? Y entonces, en la tecnología del concreto, pues, hay diferentes cementos y en función de las propiedades de cada uno de esos cementos, pues, se decide cuál usar para diferentes aplicaciones. Hay que hacerle algunas pruebas para verificar su calidad, como son los tiempos de fraguado, como es la resistencia a la compresión, como es la sanidad, ¿verdad?, que tiene ese material por la presencia de óxido de calcio y óxido de magnesio. Entonces, nada más, esto es para mencionarles para que un poquito estén conscientes de que el cemento es un ingrediente importante que requiere de ciertas pruebas para asegurarnos de que va a tener un desempeño apropiado ya cuando forma parte del concreto. También, los agregados, ¿verdad?, los agregados, lo que le llamamos arenas y gravas, ¿sí?, pues, son agregados, pueden ser manufacturados o pueden ser de canto rodado, o sea, agregados naturales, ¿ok? Y entonces, tenemos a través de las mallas, nosotros podemos definir cuáles son los finos y cuáles son los gruesos, es muy importante la granometría como una de las propiedades clave de los agregados, hay otras propiedades, ¿verdad?, ¿sí? Algo muy importante en los agregados para el diseño de mezclas es el nivel de saturación que tienen los agregados. Por ejemplo, aquí en este cuadro vemos una misma partícula de agregado, es el mismo agregado, ¿sí?, pero la que aparece a la izquierda ese material está seco al horno, hagan de cuenta que no tiene nada de humedad en sus poros, no tiene nada de humedad, ¿sí? Y luego tenemos la condición de seco al aire que es como normalmente lo podemos encontrar, ¿sí? Lo tenemos al aire y acuérdense que en el ambiente siempre hay humedad, entonces, los poros de ese material por succión capilar van a absorber humedad del ambiente, ¿sí? Y entonces, pero va a estar, se conoce como parcialmente saturado, o sea, que la capacidad máxima de absorber de este agregado el agua que tiene va a ser inferior a esa capacidad máxima, y entonces a esa humedad que tiene el agregado le llamamos humedad de obra. Entonces, en esta condición la humedad de obra es menor a la absorción, la absorción es la capacidad máxima que tiene el agregado para absorber agua y esta es la condición de seco, ¿ok? Entonces, en esta condición la humedad de obra es mayor a seco y menor a la absorción. Y luego tenemos lo que es la condición de saturado superficialmente seco, cuando la humedad de obra es igual a la absorción, o sea, la capacidad que tiene el agregado de absorber agua está justo, es justo lo que tiene en la obra, ¿ok? Y la otra la otra condición es lo sobresaturado, ¿sí? Cuando la humedad de obra es mayor a la absorción. Ustedes podrán preguntarse ¿y cuándo sucede esto? Bueno, imagínense que están sacando un agregado de un río, ¿sí? Y sale agua escurriendo o que están en una zona muy lluviosa, por ejemplo, en Inglaterra, ¿verdad? Que llueve llueve continuamente, entonces los agregados que tienen a la intemperie pues van a estar sobresaturados, ¿ok? Entonces, lo que es importante es que ustedes identifiquen cuáles de estas cuatro condiciones de humedad son las que se pudiesen encontrar ustedes en la práctica de la ingeniería al momento de estar produciendo un concreto y básicamente son las de seco al aire o las de sobresaturado, ¿ok? Entonces, la de seco al horno va a ser muy difícil que ustedes la encuentren en la práctica y la de sobresaturado también, o sea, es más probable pero también es muy difícil. Entonces, básicamente son estas dos y es conveniente que ustedes las tengan en mente. ¿Por qué? ¿Por qué estamos viendo esta de la humedad? Porque en un diseño de una mezcla de concreto lo que ustedes tienen que procurar durante todo el diseño y la producción del concreto es que la relación agua-cemento se mantenga constante. La relación agua-cemento es un parámetro directamente relacionado con la resistencia que es una fortaleza del concreto y con la durabilidad. ¿Ok? Entonces, por eso es que el agua que traen los agregados es importante cuantificarla y de manera analítica ¿sí? deducirla ¿sí? o adicionarla al agua de reacción al agua que va a estar reaccionando con el cemento para mantener la relación agua-cemento constante. Este es uno de las primicias en el diseño de mezclas de concreto. ¿Ok? Y también es importante que ustedes tengan claro entonces qué es la absorción del agregado. ¿Sí? La absorción del agregado se define como la cantidad de agua que necesita el agregado ¿sí? para alcanzar su condición de saturado superficialmente seco y se expresa en porcentaje en relación al peso seco del agregado. ¿Ok? Entonces, esta es una definición que nosotros hemos construido en el curso de tecnología en concreto y es importante que ustedes la tengan en mente ¿sí? Y acuérdense está en función del peso seco del agregado. ¿Ok? Bueno, otros aspectos importantes que hay que conocer y dominar ¿sí? En relación al agregado son los pesos volumétricos. ¿Sí? Y entonces, fíjense, aquí tenemos tres cuadros son, hagan de cuenta que son cortes transversales de tres recipientes utilizados para determinar el peso volumétrico de un mismo agregado. Es el mismo agregado. Entonces, el que está a la izquierda es el relacionado con el peso volumétrico seco suelto. ¿Sí? Hágan de cuenta que agarramos el agregado, lo pusimos con un cocharón, lo estamos dejando caer por gravedad dentro del recipiente, se va acomodando de esta manera y aquí están los vacíos, los vacíos son los de color más oscuro, esos son los vacíos que quedan entre las partículas, entonces, ustedes observen la cantidad de vacíos que tiene ese material. ¿Sí? Luego, existe otro peso volumétrico, existe otro peso volumétrico, que es el peso volumétrico varillado seco, que nosotros este, dejamos caer el agregado con unos cucharones y luego con una varilla lo compactamos, entonces, estamos aplicando una energía de compactación, con esa energía de compactación, la cantidad de vacíos va a reducirse, porque ahora estamos acomodando mejor las partículas, ¿sí? Entonces, el peso, el volumen es el mismo, ¿sí? Pero el peso va a ser mayor, porque tú pudimos colocar una mayor cantidad de agregado, ese es el volumen, ese es el peso volumétrico varillado seco, ¿sí? Y el que aparece a la derecha es, hagan de cuenta, imagínense ustedes que pudiésemos fundir el agregado y lo dejamos caer libremente dentro del recipiente y luego se empieza a enfriar, ¿sí? Y no se contrae ni nada, sino que mantiene exactamente el volumen, ¿sí? O hagan de cuenta que es un corazón de agregado que metimos justo ahí y estos que se ven los vacíos son vacíos que trae el agregado, son los poros que trae el agregado, ¿ok? Entonces, esta es la densidad o peso específico del agregado y es mucho mayor a los otros dos, ¿ok? Bueno, los volúmenes asociados a estos tres, a estas tres propiedades es el volumen seco suelto, o sea, si ustedes quisieran determinar el volumen seco suelto teniendo una masa de un material, necesitarían el peso volumétrico seco suelto. Para esa misma masa, perdón, ustedes podrían determinar el volumen variado seco teniendo el peso volumétrico variado seco y si quieren determinar el volumen absoluto, ¿sí? El volumen absoluto, necesitarían utilizar la densidad, ¿ok? Entonces, son tres pesos volumétricos que me dan información muy valiosa en el diseño de mezclas de concreto. Estos son necesarios, ¿ok? Bueno, lo que es el agua, el agua en la producción de concreto, ¿sí? Sirve como agua de reacción, o sea, el agua de reacción es el agua que yo dosifico al concreto para que reaccione exclusivamente con el cemento. O sea, el cemento para una mezcla de concreto en particular, en función de la resistencia que yo esté buscando, en función de la durabilidad que yo esté buscando, principalmente, ¿sí? El diseño me va a demandar una relación agua-cemento o agua-cementante. Si se fijan aquí, dice AC, que es agua-cemento, ACM, agua-cementante. ¿Por qué agua-cementante? Bueno, porque hay unas puzoranas, ustedes allá en Nicaragua, pues tienen algunos volcanes, esos volcanes cuando han hecho erupción, pues han emitido alguna ceniza al ambiente y alrededor de los volcanes, si ustedes van y sacan ese polvo, ese polvo es puzolánico, ¿sí? Y entonces, ahorita es muy, muy bien recibida el uso de puzolanas en el concreto porque ayudan en términos de durabilidad, ¿ok? Entonces, pero cuando yo uso un cementante suplementario, o sea, algo adicional de cemento, pues nos referimos a la relación agua-cementante, ¿ok? Si es puro cemento, nos referimos como relación agua-cemento. Ese es el parámetro principal que debemos de cuidar durante todo el proceso de diseño y fabricación del concreto. Entonces, el agua de reacción es exclusivamente la que se pone para que reaccione el cemento, ¿sí? En términos analíticos, ¿ok? Ahora, el agua de absorción, pues ya veíamos el agua de absorción como, como, este, ¿cuál es el agua de absorción? Es la cantidad de agua que necesita el agregado para estar en condición de saturado superficialmente seco, ¿verdad? Y que se expresa en peso con relación a su peso seco, ¿ok? Y luego, agua para curado, ¿sí? El agua para curado el concreto una vez colocado, ¿sí? Una vez colocado, una vez desimbrado, ¿sí? Necesita ser curado. O sea, el concreto sigue demandando agua, ¿ok? Y el curado es algo extremadamente importante. De hecho, el ACI dice, sugiere que el curado se debe de hacer por lo menos por siete días. Sí, y cuando tiene pusolana hay que extenderlo eso hasta catorce días, ¿ok? Porque las pusolanas pues demandan agua para que se dé la reacción pusolánica. ¿Ok? La curva del efecto del curado, ¿verdad? Como el mismo concreto cuando estuvo al aire todo el tiempo y luego desarrollado mayor resistencia nada más al haber estado siete días curado húmedo y luego al haber estado 28 días, ¿se fijan cómo va aumentando la resistencia porque el concreto estuvo más tiempo en contacto con la humedad? ¿Sí? Entonces, es importante deducir de aquí qué es lo que sucede porque estos son resultados que se obtuvieron a través de cilindros que se ensayaron a la compresión. La resistencia a la compresión es la principal fortaleza del concreto. Entonces, lo que sucede es que al momento de que hubo ausencia de agua, ¿sí? Se empezó a secar el agua por evaporación. O sea, el ambiente le empezó a pedir agua al concreto y esa evaporación origina microagrietamientos y esos microagrietamientos se van abriendo en el cilindro y entonces esos microagrietamientos son los que originan que presente una resistencia más baja, ¿sí? Entonces, ojo, a veces echamos la culpa al concreto de que está mal proporcionado, pero no, también tiene que ver el curado, ¿ok? Tienen que ponerle atención al curado. Bueno, el concreto, ventaja que ofrece el material más utilizado en la industria de la construcción en el mundo. Miren, es una opción económica, ¿sí? Es muy versátil en cuanto a su diseño, en cuanto a los procesos constructivos, en cuanto a su colocación, o sea, yo, como es, lo utilizo en estado plástico, yo puedo inclusive hacer formas caprichosas, ¿verdad? Y también, yo, bien diseñado, yo puedo hacer que el material tenga una durabilidad apropiada para el proyecto, un proyecto en particular. En términos de durabilidad, ahorita, en países donde ya hay mucha conciencia sobre esto, ¿sí? Se están construyendo obras de concreto y las agencias gubernamentales licitan el proyecto en paquete, y exigiendo garantías de 50, 100 años, ¿ok? Quiere decir que en esos 50, esos 100 años, el que lo construye es que va a estar obligado a dar mantenimiento de cualquier desperfecto que resulte, ¿ok? El otro ingrediente importante en el concreto son los aditivos, ¿sí? Y hay, cada vez surgen más aditivos, ¿ok? Lo importante para ustedes, así de manera general, es que tengan claro para qué sirven los aditivos, ¿sí? Los aditivos, yo soy el que decido cuándo utilizar un aditivo y es, lo voy a utilizar porque necesito modificar alguna de las propiedades del concreto. Los aditivos son compuestos químicos, ¿sí? Que me sirven para modificar alguna o varias de las propiedades del concreto. Propiedades como cuáles, como los tiempos de fraguado, puede ser el color del concreto, ¿sí? Puede ser este, la, el calor de hidratación, ¿sí? Puede ser la fluidez del concreto que fluya más, que fluya menos, ¿ok? Y hay varios, varios diferentes aditivos para controlar la contracción del concreto. Entonces, yo voy a decidir cuando los uso, lo que sí es importante aquí, cuando uso varios aditivos, necesito, necesito yo hacer unas pruebas de compatibilidad, porque a veces un aditivo contrarresta el efecto que se busca del otro aditivo. Entonces, ahí sería una incompatibilidad de aditivos, ¿sí? Entonces, en el, y ahorita, ya son muy utilizados los aditivos, ¿ok? Miren, para el diseño de una mezcla de concreto, pues tenemos una estructura, que es la de, la estructura que se va a construir, ¿verdad? Y luego, en esa estructura se especifica un recubrimiento, esto normalmente se saca del ACI, ¿sí? Este, y luego, también en el proyecto está la configuración del acero, o sea, me dicen, ¿cómo va el armado? ¿Verdad? Me dan una resistencia de proyecto, ¿sí? Un revenimiento, un tamaño máximo del agregado, ¿ok? Que ese también tiene que ver con la configuración del acero, ¿sí? Y luego, en función de la exposición, ¿ok? Este, también, esto es por durabilidad, este F'C es por resistencia, es el que, el que me establece el diseñador estructural, y este F'C y esta relación agua-cemento es el que me establece, se me establece por durabilidad, ¿ok? Y luego, la exposición probablemente me demande un tipo especial de cemento, y a lo mejor tengo que utilizar alguna pusolana, ¿ok? Y también la exposición a lo mejor me demanda que le incluya aire al concreto, ¿ok? Y para incluir aire y para dar fluidez, pues necesito aditivos, ¿ok? Entonces, este básicamente es el proceso de diseño, o sea, si se fijan, no es algo, algo sencillo, tiene que realizarse por alguien que conozca, ¿ok? Y eso es lo que debe de procurarse en el proceso, ¿ok? También el tamaño máximo, por ejemplo, estas son las recomendaciones del tamaño máximo, ¿sí? Me dice, un quinto de la dimensión menor entre los lados de la cimbra, tres cuartos del espaciamiento libre entre varilla, tres cuartos del recubrimiento, un tercio del espesor de la loza, ¿sí? Cuando ustedes están diseñando una mezcla de concreto, calculan los que apliquen, ¿verdad? Si aplican los cuatro, los cuatro, normalmente el de la loza sale por separado, ¿sí? Entonces, calculan los que apliquen y ustedes para definir el tamaño máximo, luego tienen que buscar el tamaño máximo que esté disponible en su región, ¿verdad? Por ejemplo, acá en Monterrey, que es donde yo me desempeño, en Monterrey, México, tenemos en el mercado comercialmente disponible nada más tamaño de una y media que es 40 milímetros, ¿sí? Y tres cuartos que es 20 milímetros, ¿ok? Otro aspecto importante, ¿sí? Es la estadística, ¿ok? Nosotros tenemos a la resistencia que vamos a producir, ¿sí? Es el F'C, ¿sí? Le tenemos que sumar un sobrediseño para determinar lo que es el F'CR. Esto es con lo que vamos a diseñar la mezcla de concreto. Y si se fijan, hay una diferencia, ¿sí? Esto se le conoce como sobrediseño, ¿ok? Sobrediseño. Y ese sobrediseño está en función de la estadística, está en función del número de ensayes que se espera que queden por debajo del F'C y esto ya viene tabulado. Ya hay unas ecuaciones en el ACI 318 que ya contienen este factor, ¿sí? Y también utilizamos la desviación estándar, ¿ok? Entonces, nosotros teniendo información podemos calcular una desviación estándar al menos con 15 muestras, podemos calcular una desviación estándar y calculamos el F'CR. Pero aún así, si no la tenemos, pues podemos utilizar un valor que ya directamente nos da el ACI del sobrediseño, ¿ok? El sobrediseño será mayor conforme, digo, el sobrediseño será menor, el sobrediseño será menor conforme mejor sea el control de la calidad que nosotros tengamos en la producción del concreto. ¿sí? Y normalmente a lo que conduce si nosotros no tenemos un buen control, entonces vamos a tener que estar poniendo más cemento porque el cemento es prácticamente el que nos ayuda a la resistencia, ¿ok? El poner un cemento a una, más cemento a una mezcla no crean que es lo mejor, ¿sí? De hecho, desde el punto de vista durabilidad, ¿sí? Economía y sostenibilidad, lo mejor sería buscar poner la menor cantidad de cemento posible en una mezcla. Acuérdense, una tonelada de cemento, por cada tonelada de cemento que se produce, se emite una tonelada de CO2 al ambiente y también el cemento por su finura es un material que le imprime muchas contracciones al concreto y esas contracciones se pueden traducir en agrietamientos, ¿ok? Miren, entonces, esto es un resumen de lo que vemos nosotros en la licenciatura en el tema de diseño de mezclas, es muy resumido, pero nada más quise mostrárselos para que vean después de que se hace todo el procedimiento analítico de gabinete para diseñar una mezcla de concreto, pues a lo que llegamos es a una relación agua-cemento a un F'CR que es la resistencia requerida para establecer las proporciones, o sea, con esta resistencia se llegó a esta relación agua-cemento. Este es el F'C, es el que se nos especificó, el que nos especificó el diseñador o el que nos se nos explicó por durabilidad. También, ese concreto en particular iba a estar sujeto a sulfatos, por eso se tiene que poner un cemento tipo 5 de acuerdo a STM y luego aquí vamos a utilizar una pusolana a razón de 15 15% en sustitución, ¿ok? El recubrimiento de 7.5, el revenimiento de 15, el tamaño máximo de 50 milímetros y el aire atrapado de 0.5%. Entonces, fíjense, este es un resumen de un cálculo analítico, todavía no hacemos el concreto, esto nada más para definir, ya están definidas, esos son los parámetros para empezar a hacer la mezcla de diseño. Nos vamos a hacer la mezcla de diseño y básicamente esto es lo que nos da, ¿sí? Estas son las cantidades por metro cúbico, ¿ok? Entonces, ustedes pueden estar ahí en la obra, ¿sí? Con su revolvedora, ¿sí? Pero su mezcladora va a ser de uno o dos bultos, o sea, no pueden hacer un metro cúbico, ¿ok? Entonces, ustedes pues tienen que calcular en función del volumen de la mezcladora, ¿sí? Más o menos para una mezcladora de un bulto, lo que hacemos es unos 65, 80, 90 litros, ¿sí? Aquí esto es un cálculo para una mezcla de tanteo, le llamamos, ¿sí? Porque todavía no es la mezcla definitiva, entonces hacemos una regla de tres para calcular esta cantidad es a mil litros como cuántos serían 65 litros y para cada una de ellas calculamos esto y tenemos las cantidades. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es pesarlas e introducirlas a la mezcladora, ¿sí? La introducimos a la mezcladora ya con el agua corregida, les digo que hay que corregir el agua, o sea, no podemos hacer el agua de reacción así tal cual porque los agregados están en humedad de obra, entonces con la humedad que traen hay que corregir esa agua para mantener la relación agua-cemento y entonces los ponemos en la mezcladora y lo que tenemos que verificar es las propiedades que nosotros hayamos especificado en estado fresco como cuáles pueden ser principalmente el revenimiento, ¿verdad? que es una medida que es una medida de consistencia pero también pudiese ser el aire atrapado ¿sí? también pudiese ser el peso volumétrico ¿ok? pero normalmente y hay algunas otras ¿ok? entonces hacemos la mezcla y esto es lo que nosotros quisiéramos tener como resultado esta es la expectativa ¿sí? y lo que tuvimos fue realmente esto entonces ¿qué sucede? que le falta pasta al concreto le falta pasta ¿sí? le falta pasta para darle la fluidez que queríamos lo que nosotros esperábamos y también estos huecos aquí nos hacen ver que le falta agregado fino ¿ok? entonces tenemos que hacer una corrección poniendo agregado fino y poniendo pasta hasta el revenimiento ¿ok? ¿sí? me estoy yendo aquí rápido no estamos viendo el procedimiento completo pero este para que se den una idea este es lo que se hizo después de esa de ese escenario pues se colocaron en este caso 12 kilogramos de agregado fino ¿sí? y y luego después se le colocó agua y cemento ¿verdad? porque no se le puede colocar solo agua acuérdense tenemos que respetar la relación con cemento el agregado fino ¿sí? el agregado fino en este caso estaba sobresaturado entonces esa agua que le sobra al agregado fino le pusimos 12 kilos y hagan de cuenta que trae agua escurriendo entonces le pusimos 12 kilos y esa agua que trae escurriendo calculamos el cemento que le correspondiera para no alterar la relación agua-cemento y entonces lo que logramos fue esto y luego le pusimos un litro de agua y la cantidad de agua correspondiente de acuerdo a la relación agua-cemento y ya logramos esto ya con eso estuvimos y básicamente es eso y entonces ya tenemos el concreto ¿sí? bueno ahora los conocimientos que nosotros adquirimos en la en la licenciatura como ingenieros civiles como arquitectos son suficientes para producir para estar a cargo de la producción de concreto en la obra para producir concreto de calidad en la obra no lo son acuérdense que cada vez el conocimiento es más amplio de tal manera que cada vez los programas académicos en las universidades están tan saturados que no puedes cubrir todo entonces cada vez por eso hay cursos de educación continua hay cursos de posgrado hay diplomados que contribuyen a irse especializando en una cierta área específica el área de la tecnología el concreto no es la excepción verdad entonces fíjense por esto ahorita lo que se busca es entonces que el profesional tenga conocimientos pero que también tenga habilidades o sea que no nada más conozca sobre el tema sino que sepa ejecutar tareas que tenga las habilidades de ejecutar tareas eso es lo que se conoce como competencias ok entonces aquí vemos una una imagen de un joven midiendo un revenimiento ok si entonces para este fin si lo que resulta muy conveniente es agarrarnos de la mano de organismos que tengan amplia experiencia en esos conocimientos que complementarán muy bien mi formación como ingeniero civil como arquitecto uno de ellos es el el instituto americano del concreto el instituto americano del concreto desde hace unos años estableció su universidad del concreto y dentro de su universidad del concreto tiene el programa de certificación y es un programa son es un programa que tiene mucha reputación a nivel internacional por la seriedad de los programas por la calidad de los programas por los procesos que tiene implementados y fíjense estos son los programas que tiene el ACI tiene 13 programas de pruebas a materiales al concreto principalmente tiene 6 programas para supervisores por ejemplo este que está aquí en medio sería ampliamente recomendable para todos los arquitectos todos los ingenieros y luego tiene programas para especializados para construcción para los contratistas y eso ok pues estos son programas que tienen mucha credibilidad muy recomendables ¿por qué? ¿por qué surgieron estos programas? ¿por qué el ACI vio que eran necesarios? bueno uno es por la alta saturación que se está dando en los programas académicos ¿verdad? que ya no ya no se pueden ir adaptando conocimientos cada vez que es como se hace cada vez se meten temas nuevos a las carreras temas nuevos y entonces se va este se va diluyendo algunos temas que son importantes ¿no? entonces por ejemplo miren esta deficiencia en la construcción de un castillo ¿sí? igualmente aquí deficiencias en la colocación ¿ok? aquí deficiencias del punto de vista durabilidad ¿ok? entonces estas deficiencias pues necesitan personas que vayan más allá de lo que aprendieron en las aulas cuando estaban estudiando su licenciatura ¿ok? para obtener una certificación la tendencia consiste en que son cada vez más las empresas ¿sí? constructoras ya sea de dependencia de gobierno entre otras que solicitan que los ingenieros arquitectos diseñadores tengan una certificación que lo respalde así como los técnicos que controlan la calidad del concreto y los supervisores que aseguran la calidad de la construcción para tener obras de la mejor calidad el paquete de programas que tiene la CI no solo es para profesionistas muchos de ellos son para técnicos y esos programas para técnicos también se en algunos casos se vuelven obligatorios para los profesionistas ¿ok? fíjense el programa más popular de de certificación de la CI es el de técnicos en pruebas al concreto en la obra grado 1 es un programa que me enseña a mí cómo determinar cómo cómo medir el revenimiento del concreto en estado fresco cómo medir la temperatura cómo determinar el contenido de aire por el método de presión cómo determinar el contenido de aire por el método volumétrico cómo fabricar especímenes ¿verdad? cómo determinar el peso volumétrico del concreto y cómo muestrear el concreto de un camión revolvedor ¿ok? sí entonces si 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 ustedes o sea ese es un programa para técnicos ¿sí? anteriormente el ACI lo ofrecía para técnicos pero ahora todo aquel que pretenda tener su su certificado como supervisor especial de obras de concreto se le exige que primero tenga este programa ¿sí? ¿por qué lo hace el ACI? es igual que como en la medicina si ustedes van a un hospital y llegan a que les chequen sus signos vitales como la temperatura el pulso este el nivel de oxígeno todo eso lo puede hacer un enfermero ¿verdad? pero también el médico debe saber cómo hacerlo ¿sí? y entonces es igual acá por eso es que se les está pidiendo que a los profesionales que andan supervisando construyendo tengan el curso de técnicos si quieren tener la certificación de supervisores en obras de concreto o sea esas pruebas que les digo de revenimiento temperatura aire son los signos vitales del concreto y es importante que el ingeniero o el arquitecto sepa cómo medir esos signos vitales del concreto ¿sí? aunque no los vaya a medir él sino que vaya a tener un técnico pero al momento de que lo sabe medir entonces lo sabe interpretar ¿ok? entonces es muy importante que el profesional miren programas que en lo personal este recomiendo que todo profesional debe de tener o sea los ingenieros civiles y los arquitectos los ingenieros constructores deben de tener para complementar su formación en el área de tecnología del concreto ¿sí? las certificaciones que yo recomiendo es el de técnico en pruebas al concreto en la obra grado 1 el de técnico para pruebas al concreto autocompactable y el de supervisión especial de obras de concreto esto hagan de cuenta es como si estuvieran haciendo un diplomado un diplomado en tecnología del concreto ¿ok? entonces van a venir van a contribuir de manera importante a capacitarlos en 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 el uso apropiado y manejo del concreto son certificaciones internacionales ¿eh? o sea no nada más es que ustedes aprobaron sino que tienen una certificación internacional extendida por el American Concrete Institute esto me lo voy a pasar miren entonces también es importante que ahorita como están avanzando como está avanzando el conocimiento ¿sí? que ustedes estén conscientes que conforme hemos ido avanzando en la tecnología del concreto las propiedades el desempeño del concreto va a estar muy dictado por lo que le suceda al concreto las primeras horas de vida ¿sí? entonces es bien importante que los que vayan a incursionar en la tecnología del concreto que quieran contribuir con obras de calidad pues se pongan a estudiar sobre las propiedades a edades muy tempranas los concretos modernos ¿sí? necesitan que desde que están recién nacidos se les ponga atención porque durante las primeras horas de vida del concreto pueden surgir algunos problemas que si no se atienden esos problemas los va a llevar para toda la vida ¿sí? entonces en la medicina en la medicina fíjense gracias debido a que cada vez el conocimiento es mayor ya hay una especialidad que se conoce como neonatólogo o sea antes los pediatras se hacían cargo de los de los bebés pero ahora hay un un pediatra que se especializó en neonatos ¿sí? ¿por qué? porque los neonatos traen problemas diferentes al resto de los niños entonces ahí cuando cuando hay un cuando nace un bebé hay un ahora no es el pediatra el que está ahí bueno es un pediatra pero con una especialidad en neonatología igual el concreto igual el concreto ya necesita necesita también alguien que sepa tratar ¿sí? los padecimientos que puede sufrir el concreto a edades muy tempranas porque si no se tratan a edades tempranas entonces esos padecimientos se van a cargar para toda la vida ¿sí? entonces muchos de los desperfectos que nosotros vemos en el concreto se presentaron a edades tempranas a las primeras cinco o seis horas de vida del concreto y como no se atendieron porque no se conocía pues entonces siguieron manifestándose conforme pasó el tiempo y vemos vemos estructuras que no duran mucho tiempo ¿verdad? entonces convendría establecer una nueva especialidad del concreto que se llama la neonatología del concreto que en lo personal lo defino como la ciencia de los materiales una subespecialidad que de la tecnología del concreto que se encarga de atender los padecimientos del concreto recién colado durante las primeras setenta y dos horas siendo las más críticas las primeras treinta y seis entonces fíjense es importante primeras setenta y dos horas pero las más críticas las primeras treinta y seis y esto ya está sucediendo ¿eh? porque los concretos muchos de los concretos que se están haciendo ahorita en obras importantes ¿sí? o obras majestuosas ¿ok? se están haciendo con relaciones agua-cemento muy bajas y se están haciendo con cementantes suplementarios con muchos aditivos entonces esos concretos presentan comportamientos diferentes si quieres hacer un concreto de calidad ahorita está la tecnología disponible nada más que hay que saber manejar ese concreto hay que saber proporcionarlo hay que saber manejarlo siempre hay que hacer una mezcla de tanteo para que no nos vaya a fallar el concreto ¿verdad? entonces por ejemplo en el caso de 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 un neonato un ser humano pues puede presentar anemia problemas para respirar trastornos benignos de la piel ¿sí? problemas en el concreto mala planeación esto es típico mala planeación esto es responsabilidad de los ingenieros y de los arquitectos ¿eh? y es un problema muy común mala planeación esto es lo que desde el punto de vista de la ética profesional no puede suceder ¿ok? y luego ya retracciones es algo propio del material errores en la dosificación ausencia o deficiencias en el curado es bien importante el curado colado en climas extremos colado en de elementos masivos los elementos masivos merecen un trato especial hay pero todo necesita planeación compactación deficiente segregación entonces fíjense todo lo que se puede presentar algunos de ellos se presentan en conjunto ¿ok? este en el caso cuando nace un 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 bebé este ¿quiénes son los que están ahí? pues está una enfermera instrumentista un ginecólogo un anestesiólogo un neonatólogo en el caso de la construcción están los albañiles obreros el diseñador estructural el arquitecto el ingeniero constructor el administrador del proyecto y el tecnólogo del concreto este es importante o sea todos estos cuadros son para enfatizar en que normalmente no existe en el equipo de trabajo un tecnólogo del concreto la tecnología del concreto es una especialidad una especialidad y y se debe de considerar la participación de un especialista un tecnólogo del concreto en 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 una construcción ¿sí? en el en el pasado todavía se sigue haciendo la la competencia del tecnólogo del concreto se le dejaba al diseñador estructural no pero esta es una especialidad y esta es otra especialidad ¿ok? entonces hace falta hacen falta tecnólogos del concreto es un área de de oportunidad ahí ¿sí? miren este la analogía de la confección del traje entonces ahora en la construcción ya ya una vez que tenemos el concreto podemos tener el mejor concreto del mundo ¿sí? pero después ya que producimos el concreto pues tenemos que transportarlo tenemos que colocarlo tenemos que compactarlo tenemos que acabarlo y tenemos que curarlo ¿ok? entonces todas esas etapas son bien importantes si no ustedes no las ejecutan de manera correcta entonces en cualquiera de ellas pueden echar a perder la calidad de la obra a pesar de que pueden haber tenido el mejor concreto del mundo ¿sí? este miren imagine que usted llega a un hospital con uno de sus familiares muy enfermos que requiere atención médica urgente y que usted por su capacidad económica no tiene restricciones para pagar lo que se requiera ¿a qué médico a qué médico confiaría a su familiar? ¿al médico recién graduado? ¿sí? o al médico con experiencia y prestigio? ¿sí? pues por supuesto que al médico con experiencia y prestigio ¿verdad? normalmente cuando se trata de la salud normalmente así suele suceder no tienen problemas económicos ustedes entonces ¿por qué no? porque no tiene experiencia la experiencia es muy muy importante entonces ¿por qué se los digo? porque a veces los recién egresados trabajan como supervisores en obras de concreto y sí tienen su formación académica pero no tienen la experiencia entonces es muy importante que el concreto se dedote de alguien con experiencia ¿verdad? ¿sí? disculpe mi estimado está excelente la charla vamos a proceder un poquito vamos a tener que cortar adelante avancemos a la parte de las preguntas porque después hay una vamos a finalizar a las 2 de la tarde y quiero que logremos evacuar las dudas porque ha estado bastante activo con los muchachos entonces de igual forma esto es un primer encuentro una primera relación con el ingeniero Durán vamos a tratar de trabajar con él para ver cómo hermandar más y tener más conferencias y actividades como esta a futuro voy a proceder a la parte de las preguntas y vamos a tratar de evacuar unas 4 preguntas que creo que logran compactar todas las inquietudes de los muchachos vamos a ver una de las preguntas es este por ejemplo qué tan importante es el uso de aditivos y qué características puede tener en aplicarlo a lo que es el concreto si es el uso de aditivos los aditivos se deben de utilizar siempre y cuando sean necesarios ¿verdad? acuérdate de manera general los aditivos se utilizan para modificar alguna propiedad del concreto que me resulte de beneficio en el proyecto ¿cómo qué? pues puede ser que yo requiera retardar los tiempos de fraguado ¿sí? para que un camión revolvedor llegue en tiempo de un lugar a otro que está retirado o sea cuando voy a recorrer mucha distancia o yo que quiera acelerar los tiempos de fraguado para poder desimbrar rápido esa sería una de las opciones un aditivo fluidificante para pasar de un concreto que tiene un revenimiento de 6 centímetros a pasar a un revenimiento que tiene unos 12 centímetros le pongo aditivo no necesito ponerle agua porque se le haría un daño al concreto si le pones agua entonces con aditivo yo lo puedo pasar a que fluya más el concreto ¿verdad? entonces otro aditivo es por ejemplo el inhibidor de la corrosión es un aditivo que yo lo coloco en el concreto y va a quedar ahí encapsulado en el concreto y cuando ingresen los cloruros que me pueden propiciar la corrosión del acero refuerzo va a actuar ese aditivo ¿verdad? entonces depende de aditivos hay muchos lo que tienes que ver es cuál es el escenario de servicio en el que va a estar tu concreto para saber qué aditivo yo puedo utilizar y pueden ser inclusive hasta para una función estética también la siguiente pregunta trata sobre en el caso ¿cómo verifico el tiempo de vibrado? vamos a buscar aquí y verificar las preguntas que han estado bastante activos los muchachos ah que bueno te gustó el tema ahorita están pidiendo más tiempo pero les explico que hay una conferencia programada que nos va a ocupar la sala pero vamos a tratar de ver cómo logramos hacer una continuación esta información está muy importante y a los jóvenes les ha gustado bastante la pregunta es ¿cómo puedo verificar el tiempo de vibrado para concreto en la construcción de una losa aligerada con sistemas aporticados? es decir cómo sé si lo verifé lo suficiente para que pueda trabajar el vibrado el objetivo del vibrado es extraer la mayor cantidad de aire el aire el concreto siempre va a tener aire atrapado ok entonces el objetivo del vibrado es extraer la mayor cantidad de aire ¿por qué? porque entre menos aire tenga la matriz del concreto va a ser más densa la resistencia va a ser un poco mayor ¿verdad? un poco o significativamente mayor porque por cada 1% de aire atrapado en el concreto más o menos la resistencia a la compresión se reduce como 5% el objetivo principal entonces del vibrado es sacar aire tú metes el vibrador ¿sí? y lo que hace el vibrador es licuar el concreto y entonces tú vas a estar viendo cómo va saliendo las burbujas de aire cuando dejen de salir burbujas de aire y la superficie se ponga terza ahí es el tiempo entonces tú puedes como ingeniero tú puedes en una obra hacer las primeras inserciones para que para que midas en tiempo en términos de tiempo cuánto lo insertas X profundidad y espérate 30 segundos y entonces así a la persona al obrero que lo va que vayas a asignar para que haga eso le explicas mételo así y lo dejas 30 segundos lo sacas y luego en el vibrador también tiene su radio de acción tú lo vas a ver ahí tú vas a ver cómo se abre se forma un círculo entonces tienen que estar traslapados esos círculos la inserción que haga la siguiente tiene que estar traslapado con esa hay recomendaciones del ACI para todo eso hay recomendaciones del ACI otra pregunta que tenemos aquí de los muchachos es por ejemplo ¿cuáles serían los aspectos negativos de usar aditivos o sea en el sentido que cuando yo sé que puedo estoy que estoy abusando con el uso del aditivo ¿qué me podría generar el trabajar con él de esta manera un poco descontrolada? con diferentes aditivos puedes tener una sobredosificación entonces por ejemplo con un retardante si tú lo sobredosificas puede darse que el concreto en vez de dormirlo porque así se refiere cuando el concreto la reacción de hidratación está durmiendo digamos en vez de dormirlo lo vas a matar entonces ya nunca va a fraguar ¿sí? en una sobredosificación de un retardante un acelerante también te lo va a acelerar pero en extremo ¿ok? un aditivo súper fluidificante lo que vas a hacer te va a fluir tanto el concreto que te lo va a segregar ¿ok? este y así cada aditivo o sea vienen los aditivos la mayoría de los aditivos este de buenas firmas comerciales tienen sus fichas técnicas y ahí te dicen el rango de dosificación que debes de utilizar ¿ok? y te puedes pasar de ese rango pero haciendo pruebas en tu laboratorio haciendo pruebas en la obra pero no con el concreto o sea tienes que hacer cuando tú desconozcas primero tienes que hacer pruebas y luego después que estés seguro de que sí se comporta bien con esa dosificación entonces ya lo puedes transferir al concreto ahora le tengo otra pregunta mi estimado por ejemplo el concreto final ya endurecido ya lo solidificado y si comparamos un concreto que usamos aditivo y un concreto que no usamos aditivo ¿logra tener la misma calidad y el mismo comportamiento? sí los aditivos no demeritan la calidad la calidad del concreto tiene que ver con el nivel de densificación de su matriz cementante el principal parámetro que se busca porque es una de las fortalezas del concreto es la resistencia a la compresión ¿sí? y el otro aspecto importante es la durabilidad normalmente los aditivos que se utilizan en el mercado no demeritan las propiedades del concreto si pueden llegar a demeritarlas si se sobredosifican ok tengo otra pregunta sé que no estamos extendiendo pero el tema está muy interesante mi estimado ¿cuál sería la diferencia entre utilizar concreto con un emparrillado seco y un emparrillado húmedo? o sea ¿qué podría generarnos en el concreto las dos materiales? emparrillado yo me imagino que es el armado del acero de refuerzo a lo que se refiere ¿no es verdad? sí seco y húmedo dependiendo de las de las condiciones ambientales si estás en una zona de mucho calor ¿sí? lo que lo que conviene es que humedezcas el emparrillado ¿verdad? ese humedecimiento lo que va a hacer es enfriar es para enfriar el acero porque si no cuando tú coloques el concreto te va a dar un choque térmico ¿verdad? ya ya me lo puso pero no hay no 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 este lo que sí de la humedad en el imagínate un piso hay que humedecer la base ¿verdad? antes de que con lo que llegue el concreto porque si no el piso le va a estar robando humedad al concreto y eso puede demeritar la calidad del concreto que va a estar en contacto con el suelo mi estimado es una petición unánime de toda la sede nos gustaría ver cómo podríamos posteriormente al congreso ver si podríamos más adelante coordinar darle la secuencia lograr terminar esta conferencia en otra actividad con otro tiempo ahí le estaré escribiendo para que más o menos maneje le estaré escribiendo en el privado para ver cómo podríamos trabajar porque quedamos encantados con la temática excelente intervención vamos a proceder a lo que es la parte del reconocimiento la universidad tiene el orgullo de haberlo tenido como conferencista y vamos a hacer la lectura de lo que es el certificado la universidad de ciencias comerciales otorga el presente reconocimiento al ingeniero Alejandro Durán Guerrera por su excelente participación como conferencista del congreso virtual la gestión del conocimiento con el uso de las TIC el gran reto de adaptarnos eso ha sido un placer mi estimado muchas gracias por su tiempo y como le digo este es uno de los primeros contactos que quiere tener UCC con su persona gracias con mucho gusto un placer Gracias.